La Semana Santa inicia este 24 de marzo, con el Domingo de Ramos. Es una de las fechas más importantes del calendario litúrgico. Bueno, en el caso de la provincia de la Suay, hemos podido identificar justamente agendas que están llevadas muchísimo al tema religioso, como por ejemplo el jueves arranca con el tema del recorrido de las siete iglesias, y por el orden también nosotros estamos apoyando algunas iniciativas privadas, como son por ejemplo el tema de conciertos, de música sacra. Para esta fecha, cantones y provincias del sur del país trabajan de manera articulada. Saraguro, por ejemplo, ubicado a dos horas de Cuenca, sea lista para las actividades religiosas, que arrancarán el próximo jueves 28 de marzo. Jueves Santo, donde tenemos una gran concentración de personas visitando la Casa del Alumbrador, y fundamentalmente también el día Domingo de Pascua, donde podemos apreciar todas las manifestaciones culturales del pueblo saraguro en torno a cada una de las iglesias que tenemos en el centro de Saraguro. En el un caso, en la Iglesia San Francisco, la misa va a ser a partir de las 10 de la mañana, y en el caso de la Iglesia Matriz, será a partir de las 11 de la mañana. Como adelanto de la celebración que tiene un sincretismo cultural y religioso, el alcalde Abel Sarango usa la vestimenta del alumbrador, conocido por ser el personaje principal en la Semana Mayor. Es parte de la historia viva en nuestro cantón saraguro, y en torno a esto la municipalidad está coordinando precisamente con los personajes, no hay uno solo, sino tenemos cuatro alumbradores. El hecho es que se trata de una celebración relevante para el sector turístico, por la reducción del IVA al 8%. Esta reducción del IVA se aplica a todas las actividades que están debidamente registradas en el Ministerio de Turismo, es decir, todo lo que es alojamiento, en el caso de hoteles, en el caso de alimentos y bebidas, todo lo que son restaurantes, bares, en el caso de transporte terrestre turístico, el transporte aéreo, el tema de operadores de turismo. El feriado por Semana Santa será del 29 al 31 de marzo. Liliana Llanes, Unción Televisión. Unción Televisión.